Música ¿Le gustaría saber cómo se dice taler de escritura creativa en guaraní? Pues me encantaría, me encantaría, sería un placer Taler de escritura creativa Una maravilla, una maravilla Porque en pocos segundos me he retrotraído a un tiempo ancestral Y al mismo tiempo, bueno, rodeado de impresiones, de resonancias Que remueven lo primitivo que tiene uno Y que es un material fantástico para trabajar precisamente A través de una disciplina artística como puede ser la literatura, la escritura Es interesante que parece quizás una descripción de lo que es literatura Es bonita, es bonita la... Es palabras o hablar A es bueno, bonito, lindo Y Jai Ture es escrito Ah, qué bonito, compuesto de... Es una descripción realmente, qué interesante, sí, 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 sí ¿Le gustaría escuchar una palabra? Mucho Enseñar es MBOE 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 Y profesor es MBOEJAR MBOEJAR Profesor, muy bien Y colegio o escuela en MBOE 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 Muy bien, qué impresión le da el idioma, qué le parece, a qué le suena Me inspira mucha curiosidad, me gustaría saber más Pues como se dice aquí, guay del paraguayo El guaraní va recuperando su zona originaria En todos estos países se está hablando nuevamente y estudiando el guaraní ¿Cómo suena? Pues el guaraní es en sí onomatopérico, suena a naturaleza Consta de 33 letras, tiene 12 vocales, 6 sonorales y 6 son nasales Pero no es difícil por la sencilla razón de que es un idioma, es una lengua aglutinante Y yo simplemente voy a coger y voy a añadir el prefijo, la raíz y el sufijo Y así vamos creando las palabras Veas cómo es en realidad esta lengua ancestral Te invitamos al curso de guaraní, serás muy bienvenido Qué marista de amor Viva risca de amor Te le tengo a mí Que no hay link Teedo, él, era muy bienvenido Te déjala Y así va Sala Y así va Gracias.